Acércate, vas junto a mi Quiero sentir ese sueño de amor y quedarme así En sintonía a la emoción de corazón a corazón Yo soy así, un soñador Encontro en la vida el camino de un gran amor Deja tus besos demostrar lo que tu amor me puede dar Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo este amor Pues todo es mucho más bonito Un mundo lindo para dos Todo es amor Lo que me das Y nuestros besos tienen sabor De te quiero más Y yo me acerco más a ti Yo te amo tanto, ven aquí Somos así Tal para cual Y siempre juntos seguimos los dos Un camino igual Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo este amor Pues todo es mucho más bonito Un mundo lindo para dos Y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver